Hola amigas, en el video de hoy vamos a estar hablando de una emoción muy fuerte que es el resentimiento. Hoy te voy a dar algunas ideas de cómo soltar el resentimiento y lo que la Biblia nos enseña sobre el resentimiento en nuestro corazón. Hola, yo soy Belinda, la escritora del blog UnaVozParaDios.com y en este blog comparto principios simples y prácticos para fortalecer la fe y la familia. Si eres nueva, por favor suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo sale un nuevo video. Bueno, en la lección de hoy les quiero compartir sobre un pasaje de la Biblia que me hizo reflexionar sobre el rencor y el resentimiento. Y voy a hablar de algunas maneras que abrimos nuestro corazón a este sentimiento del rencor o de poder resentir alguna cosa que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero también te doy algunas maneras bíblicas para poder soltar el resentimiento y poder finalmente ser libre de esa emoción. Vamos a ver la enseñanza. ¿Habrá resentimiento en tu corazón? Esa fue la pregunta que yo me hice al leer este pasaje que vamos a leer en este día. Y ese es el título de mi plática esta mañana. ¿Habrá resentimiento en tu corazón? Hoy vamos a estar leyendo esta historia entre Moisés y Josué cuando ellos estaban a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida que Dios les había dado. ¿La quieren leer conmigo? Vamos a leer los últimos versículos del 23 al 28. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción, nueva NIV, nueva versión internacional. Y dice Deuteronomio 3.23 En aquella ocasión le supliqué al Señor, tu Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? El verso 25. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Estamos en el 26. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, Basta ya, no me hables más de este asunto. 27. Sube hasta la cumbre del Fisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Y este es el 28 que es nuestro verso clave de hoy. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Cuando yo tuve, este fue uno de los capítulos que me tocó leer en un tiempo emocional. Y hay a veces cuando que nosotros pensamos que estamos muy bien, pero luego dejamos que la luz de la palabra entre a nuestra vida. Y cuando yo leía este pasaje de Deuteronomio 3, la pregunta era esa, ¿habrá resentimiento en tu corazón? Y el primer punto que tengo para ustedes es, ¿cómo es que llega el resentimiento? ¿Cuándo llega el resentimiento? Bueno, en esta historia vemos que Moisés deseaba entrar en esta tierra prometida. Y él describe la tierra como hermosa, como buena, y se le dio un mandato en ese verso 28, que él tenía que instruir ahora a Josué, para que Josué fuera el que entrara y llevara al pueblo a la tierra prometida. Entonces, el resentimiento a veces llega a nuestra vida cuando deseamos lo que otro tiene o cuando sentimos que nosotros merecíamos aquello. En este caso, Moisés pudo haber resentido y dicho, Pero Señor, ¿verdad? Ese era mi trabajo, ese era lo que yo he estado guiando a la gente para poder llegar al otro lado del Jordán. Me correspondía a mí. Y cuando deseamos lo que otras personas tienen, allí es donde puede entrar el resentimiento en nuestra vida. A veces esto puede ser que deseamos el matrimonio que otra persona tiene, o el ministerio, el talento, ¿verdad? O la estabilidad económica de alguien más, porque él sí, yo no. Y eso hubiera podido ser lo que Moisés hubiera podido hacer. Pero, ahorita vamos a ver la clave para no dejar que esos pensamientos nos llenen de resentimiento en nuestra vida. Yo, al reflexionar en este pensamiento, en este devocional, realmente sí dije, ¡guau! Pues, al principio, cuando empecé a leer el pensamiento, dije, yo no tengo resentimiento. Y al ver esta historia de Moisés y de Josué, dije, sí tuve que decir, Señor, perdóname. Porque sí creo que ha habido veces en mi vida donde sí he visto otra gente que a lo mejor ha caminado con el Señor el mismo tiempo que yo. Y ellos han avanzado mucho más que yo. Y sí me he preguntado, ¿por qué ellos? Y no yo. Y la luz de la palabra realmente llegó a mi corazón ese día que leía este pasaje. Y dije, sí tengo que examinar mi corazón. Y ver si a lo mejor sin querer he estado resentida por ver lo que, la bendición que otros tienen o lo mucho que otros han avanzado. Y a lo mejor comparar eso con lo que Dios me ha dado a mí. A veces, en nuestra vida, como mamás, como mujeres, nuestro resentimiento es hacia un cónyuge o hacia la familia. Porque decimos, ¿por qué siempre yo, verdad? ¿Por qué no me ayudan? O, este, ¿por qué nosotros no podemos hacer X y aquella familia así? Y esas cosas empiezan a tomar un lugar en nuestro corazón que no deben de tener. El segundo punto es, ¿cómo combatir el resentimiento? Bueno, se combate muy fácil. En el beso 28 nos dice la clave. El 28 dice, dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo. Y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. El secreto de poder combatir estos sentimientos de resentimiento es animar y apoyar a otros. Esa es la lección que aprendemos de Moisés. El Señor en esta versión le da tres cosas, seis indicaciones a Moisés. Le dice, yo quiero que tú instruyas a Josué, que tú animes a Josué y que tú fortalezcas. Instruye, anima y fortalece. Y si nos ponemos en los zapatos de Moisés, eso era un poco difícil. Porque es como decir, tú ya te voy a quitar este trabajo y quiero que entrenes a la persona que va a tomar tu lugar. ¿Verdad? Y es como decirte a ti, le voy a mandar una esposa nueva a tu esposo, pero tú le vas a enseñar todas esas cosas que a tu esposo le gustan. Ay, ¿por qué, Señor? Si es mi trabajo, ¿verdad? Y entonces, eso fue el mandato y ese es el secreto que hallamos en este pasaje. ¿Cómo yo puedo combatir el resentimiento cuando esos pensamientos quieren entrar? Bueno, animando a aquella persona, instruyendo a aquella persona que Dios a lo mejor está prosperando, fortaleciendo, alegrándome con Él por aquello que ha logrado. Y que a lo mejor yo deseo también, pero yo apoyo para no dejar que ese resentimiento entre en mí. Un corazón con resentimiento no puede animar. Si me cuesta animar a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi esposo. Si estoy resentida, no lo voy a hacer, porque hay algo en mi corazón que impide dar esas palabras de ánimo, dar esas palabras de instrucción. El dolor no lo impide. Pero, la prueba de que no hay resentimiento en nuestro corazón, es cuando podemos dar esas palabras de instrucción, esos consejos, ese ánimo, esa fortaleza. ¿Saben? Es mucho más fácil cuando estamos en esa atmósfera de incomodidad, de que a qué le dieron eso y era para mí, o por qué yo no. No, es mucho más fácil decir, me voy a ir de este lugar. Porque aquí no me aman, ¿verdad? Me voy a ir de este lugar porque eso era para mí y no me lo dieron. Es mucho más fácil salir, pero es mucho más difícil, pero es decir, me voy a quedar y voy a apoyar y voy a animar y voy a instruir y voy a aportar lo que yo tengo para aportar. Y suelto aquel resentimiento que quieren tener en mi corazón. Les quiero contar una historia personal que el Señor trajo a mi memoria cuando estaba leyendo este pasaje. Y eso era de cuando yo estaba trabajando en la compañía donde estaba. A mí me tocó, cuando ya tenía mucha experiencia, entrevistar a una muchacha, a unos que iban a entrar nuevos. Entonces yo fui parte del panel que entrevistamos y escogimos la persona que iba a llegar nueva a nuestro departamento. Esta muchacha entró nueva, ella no sabía nada de nuestro negocio. Yo la entrené, yo la enseñé y realmente me convertí como en su mentora. Ella tenía preguntas y como yo era la persona con más experiencia en el departamento, ella venía y me hacía las preguntas, yo la guiaba. Bueno, después de algún tiempo que ella estuvo ahí en el departamento, surgió una posición que se abrió en otro departamento en la compañía. Y este departamento era un departamento mucho más prestigioso que el de nosotros, donde la gente ganaba mucho más dinero. Y de repente empezó a surgir esto que aquel departamento había, querían que esta muchacha nueva fuera la que llenara ese lugar en aquel departamento. Y cuando yo escuché esa noticia, yo sí dije, pero ¿por qué? Dije yo, si yo tengo más experiencia, si yo tengo más tiempo aquí, si yo he enseñado más fidelidad, si yo soy la que conozco más, ¿por qué no me escogieron a mí? Y yo no dije nada, sino que todo este diálogo yo lo hacía dentro de mí. Ahora, yo tuve dos opciones y es las opciones que siempre tenemos cuando quieren traer resentimiento. ¿Me voy a llenar de resentimiento o puedo decidir usar mi talento, mi habilidad para animar y para aconsejar? En este caso, ella como no sabía qué hacer, porque luego esto se hizo grande y el departamento de nosotros no quería que se fuera y le empezó a dar más dinero y el otro departamento también. Y ella decía, ¿qué hago, Belinda? Ella vino a mí y me dice, aconsejame, ¿qué hacer en esta situación? Y yo tuve que dejar que el Espíritu Santo me ayudara a hacer la mejor decisión en ese tiempo. En vez de resentirme, decir, no le voy a ayudar, ¿verdad? Porque no se merece o porque esa era para mí. Yo dije, no, yo voy a, yo no sé por qué surgieron las cosas, pero yo voy a dar mi consejo, yo voy a dar mi instrucción. Y yo la apoyé a través de ese periodo que ella pasó. Entonces, debemos de tomar ese ejemplo, ¿verdad? A veces cuando el resentimiento quiere entrar, está en nosotros hacer la decisión de decir, como Moisés, bueno, voy a instruir, voy a animar o voy a dejar que esta semilla crezca y se haga grande y empiece a apoderarse de mí. El tercer punto es, ¿cómo dejo el resentimiento? ¿Habrá algunos pasos para dejar el resentimiento? Sí, sí los hay. Quiero terminar con este pensamiento de una persona muy conocida que es Nelson Mandela, presidente de allá de África. Y dice, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. El resentimiento hace de nosotros un prisionero. Porque cada vez que vemos a esa persona, cada vez que veo el cónyuge que no me ayuda, ¿verdad? Cada vez que veo al compañero que me robó mi posición, me lleno de ese resentimiento y de ira o de descontentamiento o de tristeza. Y nos convertimos en prisioneros. Pero, sí hay una manera de dejar el resentimiento. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo enseñe o muestre su luz sobre nuestro corazón. Entonces, debemos de evaluar nuestro corazón. Si vemos que sí hay un resentimiento, nosotros tenemos en nuestras manos la habilidad de decidir perdonar, de decidir soltar ese sentimiento que tenemos hacia esa persona. Y debemos de aceptar lo que Dios nos ha dado y el lugar donde Dios nos ha puesto. Cuando mi compañera aceptó aquella posición, ella luego me contó que ese departamento más prestigioso donde pagaba más dinero era un ambiente extremadamente tóxico, donde la gente se hablaba uno del otro y se engañaba y no se ayudaba. Un ambiente totalmente diferente del lugar donde nosotros trabajábamos, donde todos nos llevábamos y conversábamos y teníamos y nos apoyábamos. Y al ver, al platicar con ella, ella siempre me decía, lamento mucho haber tomado esa posición. Estaba mucho mejor aquí con ustedes. Y yo dije, wow, gracias a Dios que no me la ofrecieron a mí, porque a lo mejor yo hubiera estado en ese lugar. Entonces, por eso les digo, aceptemos el lugar donde Dios nos ha puesto. Aceptemos lo que Dios nos ha dado. Que el ver el éxito del otro o ver cómo otros prospera, no nos llene de resentimiento, sino que podamos celebrar con ellos, podemos animarlo y podemos decir, gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que yo tengo, por el lugar donde tú me has puesto. Y no demos espacio al resentimiento. Debemos de aceptar lo que Dios nos tiene, lo que Dios tiene para nosotros y disfrutar el lugar donde Dios nos ha puesto. Debemos de dejar que Dios obre a nuestro favor, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos con Él. Es que hubiera, ¿verdad? Si yo hubiera tenido esa oportunidad, a lo mejor estuviera en otro lugar. Bueno, pero no lo hemos tenido. Entonces, vamos a seguir manteniéndonos en el lugar donde Dios nos ha plantado. Y vamos a estar contentos y no dejar que ninguna otra cosa tome una raíz de resentimiento en nuestro corazón. Vamos a orar esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es más cortante, Señor, que tú ha espado de los filos. Y pedimos que a través de este ejemplo de Moisés y de Josué, tú nos muestres, Señor, si hay algún resentimiento en nuestro corazón, que necesitamos dejar ir. Sabemos, Señor, que a través de lo que tú has hecho por nosotros, nosotros somos fortalecidos. Nosotros podemos perdonar. Nosotros podemos soltar cualquier raíz de resentimiento que está en nuestro corazón. Hoy, Espíritu Santo, nos sometemos a tu luz, a tu luz alumbrando en nuestro corazón. Y pedimos que nos ayudes, Señor, a perdonar y a soltar cualquier herida, Señor, cualquier daño que hemos sentido en cualquier circunstancia. Pedimos que tú seas nuestro sanador, nuestro guía. Sabemos que tú nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Y en este día queremos caminar en tu verdad. Queremos aceptar el lugar donde tú nos has asignado. Queremos disfrutar lo que tú nos has dado. Y no dejar que la comparación nos llene de resentimiento, sino vivir contenta, Señor, con lo que nos toca a nosotros aportar en estos tiempos. Y te damos gracias porque somos bendecidas, porque vivimos, Señor, bajo tu amparo, porque somos dirigidas por ti. Y esos son regalos tan hermosos que no podemos enumerar. Ninguna cosa material puede tomar el lugar de todos los regalos que hemos recibido de ti. Y en este día queremos caminar como mujeres sin resentimiento, sino livianas, amando y pudiendo apoyar e instruir a otros. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros y por lo que nosotros podemos contribuir hacia los demás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué te pareció esa enseñanza? Sé que este es un tema que podemos profundizar muchísimo y esto es apenas para poder empezar. Y espero que estas ideas te ayuden a poder evaluar tu corazón y realmente dejar que el Espíritu Santo alumbre aquellas áreas que a lo mejor has estado acumulando ese resentimiento. Sabemos que cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él puede hacer la obra en nosotros para ayudarnos a soltar una vez y para siempre aquel sentimiento de resentimiento en nuestra vida. Pide al Espíritu Santo que te ayude en este día y que puedas usar este material, esta oración para poder ser totalmente libre de cualquier daño, de cualquier resentimiento que hayas sentido en tu vida y que pueda el Señor dirigirte a poder caminar en total libertad. Bueno, amigas, déjenme un comentario si hay alguna cosa que puedo orar por ti en esta área, te puedo ayudarte a orar y que realmente puedas disfrutar la libertad que Cristo ya compró por ti y por mí. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias por ver el video.